¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas, para los que no me conocen un mega saludo a todos, espero que la estén pasando muy bien y que tengan un excelente fin de semana, les traigo un poco más de noticia, tenemos data más específica de este nuevo sistema que se va a llamar drones para los que no sepan nada de esto, los drones van a ser unidades de combate que van a flotar alrededor de nuestro robot, nos van a dar distintas habilidades dependiendo del modelo, vamos a comenzar con esta data específica ya que nos están más o menos explicando cómo va a funcionar esto de los drones, fíjense, voy a comenzar con el número uno, se llama de aquí de I o de I, repara un 12% de puntos de vida cuando recibes 50 mil de daño durante 5 segundos, o sea que si te hacen bastante daño durante 5 segundos, el drone te va a proporcionar un porcentaje de puntos de vida, el drone es este que está aquí abajo, de I, es este que aparece un ojo, pues así se llama, el ojo, esa va a ser su característica particular, tenemos el que se llama sidekick, como patada de lado, dice que cuando alcanzas un umbral del 30% de puntos de vida, vas a recibir un aumento de 15 mil puntos de vida, dice que el enfriamiento es de 20 segundos, lo cual me hace pensar que va a funcionar como si fuese una habilidad, cada 20 segundos, te va a aumentar 15 mil puntos de vida, cuando tengas 30% de vida en el robot, interesante, pensé que los drones funcionaban una sola vez, pero al parecer esto va a ser continuo el funcionamiento, me puedes dejar en la caja de comentarios que tal te parece esto de los drones, pues si solamente su bebida, no me parece algo tan explotado, pero vamos a seguir leyendo, el sidekick, es este que está aquí abajo, este es el modelo sidekick, pues los modelos no me quejo, se ven bastante vistosos, pero bueno, mi opinión es que esto pues, tiene pinta que se ha convertido en algo pay to win, el siguiente drone, el sharp shooter, debe ser algo así, sharp shooter, repara 8% del punto de vida, cuando alcanza un umbral del 30%, o sea, cuando te queda más o menos 30% de vida en tu robot, el te va a repagar un 8%, y también tiene un enfriamiento, que es un tiempo de recarga, así como ellos dicen enfriamiento, es el tiempo de recarga, que dura 20 segundos, entonces más o menos cada 20 segundos, te va a repagar un 8%, pues no está tan explotado, me parece que es algo pues, bastante interesante, aquí está el modelo del sharp shooter, pues se ven bien, se ven futurísticos, no se ven tan mal pues, en el aspecto estético, el siguiente se llama nebulosa, y repara 8% de vida, después que uses el face shift, bueno, esto ya es más interesante, porque funciona específicamente en una situación, tienes que activar el face shift, y él activa su habilidad, te va a repagar un 8% de vida, pues cada vez que se activa muchísimo el face shift, te va a repagar bastante tu unidad de combate, tu robot, por lo cual pues, me parece que está bien, pero va a demandar el uso de las pilas de energía, si, esto de los drones apunta a que la gente gaste más pilas de energía, ya que los drones van a funcionar con pilas de energía, ojo con eso, porque eso hace un cambio drástico en la economía, en ese aspecto del consumo de pilas de energía, vas a necesitar muchísimas más pilas de energía, si ya actualmente utilizando el módulo activo, no te alcanza las pilas de energía, porque yo veo que hay gente que no le alcanza, que tiene muy pocas pilas de energía, ya con esto, los drones, vas a necesitar muchas más pilas de energía, ojo con eso, porque está bastante, pues, difícil la situación a futuro, si, en la nebulosa, es este que está aquí abajo, vámonos con el último, no mentira, así el último, que se llama planeador, dice que todas las armas del robot, se vuelven capaces de congelar, ojo con esto, fíjense, de congelar a los robots enemigos, o sea, este dron, va a tener la habilidad de las armas congeladoras, te van a congelar, sin embargo, el efecto de congelación se acumula más lentamente, que con las criogénicas, o sea, va a funcionar muy padecido a las criogénicas, pero su efecto va a ser más lento, pero bueno, te va a dar ese efecto interesante, pues, yo me iría por los drones que te dan un poco más de vida, porque pues, lo veo un poquito más efectivo, pero bueno, esto va a depender mucho de la estrategia de cada piloto, si, dice que hay que tener en cuenta que los aspectos pueden cambiar en el servidor cuando salga en el servidor en vivo, y el planeador es este que está acá, pues, se ve bien también, no se ve nada mal, y pues, esas son las habilidades que están actualmente en el test server, lo otro que les quería hablar de este test server, que es lo nuevo, gente, es lo nuevo, y pues, vamos a verlo ahorita a fondo, son los, son los módulos que salieron para los titanes, ok, gente, con el aspecto de los módulos, pues, hay una, hay una sorpresa, que seguro que te va a llamar la atención, porque creo que esto se va a descontrolar, pienso que Pexonix se la estaba, pues, jugando demasiado con esto de los módulos, hay un modo que se llama, eh, cargador optimizado, ¿cómo funciona, pinceladas? pues, aquí está la explicación en inglés, pues, es muy sencilla de entender, aquí me dice que va a cargar, un 25% más rápido el titán, le va a dar un permanente bonus de carga al titán en cada batalla, un 25% más rápido va a salir el titán en la batalla, ¿qué te parece eso, piloto? a mí me parece eso súper mal, ya que eso va a desbalancear el uso de los titanes, ¿por qué? porque sencillamente si tú estás en batalla, y puedes sacar el titán al minuto 7, más o menos 6 y medio, ahora lo vas a poder sacar mucho antes, y si tienes un titán optimizado, chetado, ¿qué es lo que le va a suceder a la batalla? te van a violar sin necesidad, sin necesidad de poder tú sacar tu titán, o sea, no te va a dar oportunidad de sacar tu titán, porque te van a violar antes, entonces me parece que esto, en mi opinión personal, está totalmente mal enfocado, me puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios, porque me gusta leer lo que la comunidad piensa, y luego lo que me pareció algo adelante, que no hay necesidad de sacarlo, es esto que se llama reactor caníbal, ¿qué vaina es esto? ya tenemos estos que están aquí, se los voy a mostrar, tenemos el normal, el reactor singular, y tenemos el anti-matter, el reactor, que le aumenta el daño significativamente a las armas, fíjense, este en su nivel base un 10%, y este en su nivel base un 5,5%, pero este en su nivel base, le aumenta un 29% aumento a el daño de las armas, ¿qué vaina gesta? o sea, ¿qué vaina tan loca? es esto lo que nos están presentando, porque ya es demasiado el aumento de daño, no sé qué piensas tú, yo creo que Epic Sonic está enfocando mucho al juego, al tema de los titanes, le va a dar demasiado poder a los titanes, vas a poder sacar al titán, mucho antes al campo de batalla, lo cual le va a desequilibrar el balance, ya no va a ser tan jugable, porque si yo no tengo la opción de comprarme este, este, este módulo, para que mi titán salga antes al campo de batalla, pues me van a violar, es simplemente eso, me van a violar, entonces lo interesante, ok, lo interesante de esto, es que yo estoy enfocándome en el Aumim, sí que es el titán más OP actualmente, que sucede, le puedo colocar un optimizador de carga, si lo puedo equipar, va a tener un 25% más de carga, este titán cuando, cuando comienza a jugar, y aparte de eso, como estoy sacrificando un espacio de módulo, para aumentar el daño de las armas, le puedo colocar, dos módulos de estos caníbal, que en su estado base, aquí ya le estoy aumentando un 60% de daño a las armas, cuando esto se maximice, me imagino que va a ser 35 por allí, algo por ese estilo, entonces va a hacer demasiado daño, este titán gente, y aparte de todo, lo vas a poder sacar, mucho antes al campo de batalla, entonces esto va a crear, un total desbalance, en la jugabilidad, ya que pues, vas a comenzar a violar, a los enemigos, antes de tiempo, por así decirlo, entonces, este titán, apunta, a que va a seguir siendo demasiado OP, va a estar demasiado, demasiado chetado, y pues, de verdad que, en mi opinión personal, esto me entristece, porque la jugabilidad, se va a ver afectada, y pues, no sé hacia dónde pinta este, este juego, con tantas cosas chetadas, me puedes dejar tu opinión, en la caja de comentarios, vámonos a un gameplay, en otro vídeo, porque ya no quiero que se haga, tan largo este, pero, les quería compartir, este análisis, de lo nuevo, que te da el test server, nos vemos, en un próximo episodio, piloto, bye bye, ¡Suscríbete al canal!